¿Sabías que nuestros amigos de McDonald's están tomando acción para cuidar el planeta? Así es, y por eso desde hace varios años se aseguran que toda la materia prima de sus empaques y envases se obtenga respetando el medio ambiente. Así, el 100% de los empaques de papel y cartón tienen una certificación que garantiza que son productos con fuentes sustentables. Conoce más ingresando a www.recetadelfuturo.com, porque en McDonald's cambiando un poco, cambiamos mucho. Gracias McDonald's, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a las 2, como siempre aquí en Winland Televisión. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!